Hola, soy Rosa Velasco de México. Mi terapia con Sulamig andó, fue como irse de viaje. Fue una aventura dentro de mi subconsciente. Y encontré cosas muy valiosas que me han servido mucho para fortalecerme, para conocerme, para seguir creciendo como ser humano. Información que nunca había yo encontrado en ninguna de las otras terapias que había yo hecho, ni en psicoanálisis. Y pues, estoy muy agradecida y muy satisfecha con este trabajo. Es un trabajo aparte espiritual, súper importante. Gracias.